Son las 8 de la mañana y no voy saliendo a ni una pega de hecho voy saliendo a pedalear en bici Tú, tú me dijiste que iba a salir el sol ¿Dónde está el sol? Es tempranito, oh que lindo Esa es la escarcha Neblina, lo que sea Estoy en la Viña Pelvin En las tetas Estoy como cabrón chico Con juguete nuevo Esta es la Hero Session 5 Lo chero que tiene es que es muy liviana Y la puedo poner en casi cualquier lugar Así que hoy día vamos a ver unas tomas entretenidas A la GoPro Ah estoy con la Hero ¡Giro! Estoy con la Hero Oye, estoy con la GoPro 4 Porque la 5 mía está en Servicio técnico Aparentemente tuve la mala suerte De salir con una cámara defectuosa Clásico mío Pero bueno Vamos Estos últimos días estuvo lloviendo Así que estuve arreglando un poco mis equipos de filmación Para hacerlo más rápido Más eficiente Más liviano Esta cámara casi nunca la traía a pasear Porque el trípode que tenía para ella era gigante Ahora está más fácil parece Cae más choco que la cresta Esta es la montura A la que más miedo le tengo De todas Tengo toda la tincae que va a salir volando Así que va a ser un trayecto corto Por si se cae la cámara Poder encontrarla Si no voló con eso Hoy dime que está ahí Ahí está ahí Creo que estos son mis nuevos LEGO Iba como horizontal para adelante Y tengamos fe de que funcione A ver que esta toma es muy bonita Uhhh que está rafaloso Les presento rock and roll Esta es la pista que hizo Christian Prime Con la ayuda de todos nosotros No voy a bajar la pista hoy día Porque Voy por una misión un poco más compleja Uff Les presento la máxima Allá están las tetas Obviamente de este ángulo No parecen tetas Y aquí estoy ocho papas Nadie de los que viene a este cerro Viene muy seguido para acá Porque La subida No es menor Allá abajo está la línea de Prime Estamos mucho más arriba Y este sendero es casi derecho Así que Yo no diría que es kilómetro lanzado Sino que es Ancla lanzada Las cosas se van a poner Un poco más interesantes Desde el punto de vista Audiovisual Esto puede ser una pésima idea Porque este circuito está Lleno de ramas Creo Este es un pedazo de biela Antiguo A lo old school Y mantiene el tema nivelado Me gusta como se ve Me lo voy a poner en la cabeza Esto es una pésima idea La antena de televisión Grabando No, ahí Ahí está Veamos que tal Se me cae huella Oh, esto es estar hecho un jabón Patente arriba Oh, se pasó No, no puedo frenar todavía Oh, le pegué súper fuerte ¿Qué fue eso? ¿La GoPro sigue ahí? Está apuntando para el otro lado ¿Qué pasó? Bueno Eso estuvo interesante Oh, como te diste Seguí grabando Bien Me gusta Ahora sí que va a la caga Se puso muy interesante Oh, le pegué una rama Casi me saca el casco para atrás Este palito Yo pensaba que si le pegaba algo Iba a implotar Todo lo contrario Explotó y aguantó Tranquilito Tranquilito La GoPro está de lado ¿Por qué está de lado? El elástico no la lleva de vuelta Lo tengo que arreglar Ya No sé si se acuerdan de esta línea Oh, el elástico se dio con todo Christian Prime El año pasado Poniéndole todo Y allá está la nueva rock and roll Que también la hizo él Pone el ejemplo Y nosotros lo apañamos Y hemos logrado hacer Unas pistas bacanas Acá en el cerrito Oh, era un jabón Loco ¿Qué onda? Hermoso Ojalá que no corra viento Ojalá que no corra viento Quería que mi cámara llegara intacta El primer viaje Pero se me cayó Por el cerro para abajo Así que Bautizada Esta baja es muy buena ¿Qué onda? ah no pasó nada bueno mi celular ahí atrás tiene un pedazo de metal que se pega con este imán y esta GoPro por detrás es metálica excelente si te gustó este video probando la camarita dame un like si tienes algún amigo que le gusta hacer videos compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en el cerro